Música Queridos hermanos y hermanas Nos encontramos hoy en el contexto de la Pascua que hemos celebrado Y seguimos celebrándola en la liturgia Cristo resucitado es nuestra esperanza El cristianismo es un camino de fe Que nace de un evento Testimoniado por los discípulos de Jesús Como nos dice San Pablo Cristo murió por nuestros pecados Fue sepultado Resucitó al tercer día Y se pareció a Pedro y a los doce Si todo hubiera terminado con la muerte de Jesús Solo tendríamos en él Un ejemplo de entrega y generosidad Pero no sería suficiente Para generar nuestra fe Porque la fe nace en la mañana De Pascua San Pablo Al relatarnos la experiencia de las personas Que han entrado en contacto con el resucitado Hace referencia primero a Cefas Luego a los doce Después a más de quinientas personas A Santiago Y por último se cita a sí mismo Jesús quiso salir al encuentro de Pablo Perseguidor de la iglesia Cuando iba camino a Damasco Y para el apóstol ese fue Un acontecimiento que cambió su vida También el Señor Quiere hacerse presente en nuestra vida Para conquistarnos Y no abandonarnos jamás Ser cristianos Significa reconocer Y abrazar El amor que Dios tiene por nosotros Que vence el pecado y la muerte Saludo cordialmente A los peregrinos de lengua española En particular A los venidos de España Y Latinoamérica Los invito Los invito a llevar A todos El gozo de la resurrección del Señor Que podamos comunicar con nuestra vida Que Él está aquí Y vive en medio de nosotros Muchas gracias Aplausos El Espíritu Santo Amén ¡Viva el maravilloso! ¡Aplausos! 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 CC por Antarctica Films Argentina